Bien, seguimos. Tengo pausa por eso, porque no sé ni dónde estábamos. Si era el de Amazon. Bastante de especia con la chon de bonificación. Esto es lo que es. Bueno, vamos a seguir la partida como hemos dicho y basado sin pausas. Así que nada, el árbol tecnológico. Esto aumenta la investigación de unidades militares. Así que creo que vamos a ir en un principio con esto y quitamos la pausa. A ver, ¿están ambos en automático? No, no están en automático. Están en este. Y esto es donde están aquí. Todos. Algunos están aquí. Ah, claro. Queremos esto, que da especia. Y no sé si vamos a poder contra cuatro. Vamos a intentarlo. Al menos a dos. A ver, a ver, a ver qué sale. Y hacemos focus a... ¿Son tres mele? A ver si eliminando a uno, luego a otro y luego a otro lo conseguimos. A ver cuánto sube de vida. Ahora a otro. Todos atacan a este. No, todos a este si podéis. Vale, tú te pidas. Vale, ha cambiado el agro. Por aquí. A ver si no lo atacan. Haciendo un poco de esto puedes hacerlo. Y el que criamos era este. Pero bueno, así los leveleamos. Y hacemos un saqueo rápido. Vale. Y... 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 Bueno, tú hazla esto automático. Bueno, automático. Investigadame esto. Esto ya hemos ganado, ¿no? ¿Cuánto necesito para esto? ¿Cuánto era? Sí, esto lo saqueamos, sin más. Lo saqueamos y ahora vamos a... Por esto, ¿vale? A ver, ya... ¿Ya se ha pillado el gusano? Tiene pinta de que sí, ¿no? Pues venga, desplegamos. Menos 12. Da igual. Está muy mal el cambio. Y... Falta bastante, ¿eh? Para poder capturarlo. Igual lo que nos... Bueno, los matamos para subir de experiencia, pero... Falta bastante. Y si los saqueas luego... Se lía, así que... Buah, pero aquí no. Esto es un desierto. Hostias, ahí... Van a atacar a esto. Matar a este. Y suficiente. ¿Por qué? Van a intentar escoger esto. Milicias hay en todos una, así que... Nos da igual. Espérate, que aquí también... Aquí no hay milicia. Sí, aquí también van a atacar. Nos han cagado, ¿eh? Al final. No, con llevar una me vale igual. Igual llevo uno para aquí. Y yo dos aquí. Hostias, le están poniendo fino. Igual llevo dos. Y ojo aquí uno por si acá. Voy a tener que poner más milicia. Es que aquí... Bueno, aquí no hay dos frentes... Buah, es que... Aquí tampoco hay milicia y pueden atacarlo. Igual necesito empezar a... Igual necesito empezar a... Pero ahora entran en el área de esto, ¿no? A ver... Entran o no entran. Nota que esta puta mierda... Pues igual va siendo hora de sacar otro más, ¿eh? Agua. Necesitamos agua. Automático y todo también automático. Ah, este es de papel. No sabe. Este es mucho más blando. No sabía eso. Ah, se disolverá después de 20 días. Son temporales. Eso yo no lo sabía. Entonces a veces me desaparecen porque son temporales. No porque se... Joder. Entendé mi puta idea. Vale. Pues vamos a por esto que es lo importante. Y la milicia está... Tiene estos pegados aquí. Pero estos no son los que han atacado. Pero si han atacado una vez... Mmm. A ver, ¿cuánto tengo de...? Voy a protegerlo. Completamente. Voy a intentar ir conquistando por aquí y que estos dos blancos estén más o menos protegidos. Estén más protegidos. Y este también. Aquí los cretos. Y... A ver... Necesitamos oro. Pero... A ver... Aquí tiene este... Aquí igual es donde pongo, ¿no? Este va aquí... Esto también lo termina de pillando. Vale. Pues aquí voy a ir a una administración de esas que es para reducir el coste. También hay para agua. Aquí ya hay agua, ¿no? Sí. Joder, 22 de repente. Vale. ¿Qué? Voy. Vale. Uf, y por aquí viene nada. Corto de nuevo. Aparto. Tu− Es5 casa. Tore. Buen. La workload. Y la... To awe. Eso. Es algo.